La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba desarrollará esta semana una nueva edición de la Maratón Verde. Toda la temática sobre jardinería y floricultura. Vemos el informe. Estamos trabajando en lo que hemos denominado Maratón Verde de la SCA, huertas, jardines, flores y más. Y va a ser una jornada, un evento que va a durar dos días, 22 y 23 de octubre, virtual, de 16 a 20 horas, van a poder acceder a charlas y capacitaciones sobre estas temáticas que son muy demandadas en la sociedad en estos momentos. Estamos pensando en todo lo que está relacionado con el césped y las flores de corte y el día 23 lo relacionado con huertas y jardinerías. Todo el público interesado puede participar. Profesionales, idóneos, el que tiene su jardín y está preocupado por algún aspecto en particular. Estudiantes, no solamente de nuestra facultad, sino de cualquiera de las facultades de las diferentes casas de estudio de la Universidad Nacional de Córdoba o de otras facultades. Así que el espectro es amplio. Toda la jornada y el evento va a ser gratuito. Van a poder entrar a través de un link y cada uno, según su gusto, entrar a las diferentes charlas o capacitaciones. Va a haber generalidades y va a haber especificaciones técnicas también. Vamos a contar con algunos profesionales de otras facultades que nos van a explicar, por ejemplo, algunas características en los cultivos florales. Vamos a contar con un especialista que se dedica a mantenimiento de campos deportivos de la AFA, que también va a hablar de generalidades y de especificaciones técnicas. Vamos a ver cómo es el césped en Córdoba y en una cancha y vamos a ver cómo cuidarlo. Entonces, va a haber para todos los gustos. La Facultad de Ciencias Agropecuarias tiene cuatro cursos virtuales en la plataforma de la UNC Virtual, que son muy visitados. Mi propia huerta, mi propio jardín, el compostaje de residuos orgánicos del hogar, de hidroponio. Entonces, tenemos una expectativa alta. Los días son el 22 y 23 de octubre, de 16 a 20 horas. Esos son los días en los que van a poder participar sincrónicamente de todas las charlas, o sea, simultáneamente. Las demás charlas grabadas van a poder entrar desde las 16 horas del día 22 y van a quedar en la página web de la Facultad. Es necesario inscribirse, sí, es necesario inscribirse para organizarnos mejor. Está el sitio donde van a tener que inscribirse, que va a estar en la página de la Facultad y también lo vamos a comunicar por nuestras redes. ¡Gracias! ¡Gracias!